Creo que ya, ahora si voy a poner, ahí me debe salir el letrero, si, que extraño, que extraño, está generando unos inconvenientes, voy a mirar el sonido, menos mal que todavía no había entrado mucha gente, creo yo, y está funcionando bien, queremos que continúe, porfa el disco no se salga, por alguna razón, suena, suena la consola, y téngale que me saca el disco, el blu-ray, ventajas que tiene a veces lo digital, no se que pasa, y este no es un juego que haya comprado de segunda, nada, nada, absolutamente nada, bueno, soy el doctor Karan Ochocal, Jorge Karan, doctor en educación y sociedad, y vamos con los extras de este juego, estoy asustado, no se vaya a salir, no se vaya a salir, les decía, vamos a jugar las grabaciones inéditas, dice, grabaciones confiscadas de la granja Baker, que nunca vieron la luz, revelan algunas de las tragedias de los prisioneros, no soy un héroe, voy aquí a saludar, a ver si está funcionando, bienvenidos, no es que haya empezado tarde, es que el sistema se salió varias veces, es más, no, ahí sí, ya está, bienvenidos, eh, pero que ahora sí, dice, la aventura de Ethan ha llegado a su fin, pero aún quedan cabos sueltos, es un trabajo a la medida de Chris Rayfraud, un veterano de la lucha antibioterrorista, este modo de Not A Hero, está al gatuito para todos los que compramos Resident Evil en su momento, pero yo tengo la versión completa con todos los días de ese, el fin de Soul, un nuevo peligro emerge semanas después de No Soy Un Héroe, así que lo jugaremos en orden, el hermano de Jack, Joe, deberá acabar con la amenaza y salvar a su familia con solo sus puños, este se ve muy interesante, es el cumpleaños de Jack, pero no le interesan los regalos, lo que quiere es comida, así que mejor que te des prisa, oh, se desagosa, y otro modo extra, Ethan debe morir, Ethan va a acordarse de su mamá, cuando lo envíes a morir una y otra vez en este minijuego de dificultad pabullante, te recomendamos que completes el juego antes de intentarlo, este yo no sé, es que cuando son de dificultades así gravas y no tanto modo historia, lo jugaré o ratico, si es el caso, pero ese sí lo tengo en dudas, bueno, vámonos con las grabaciones inéditas, a ver cómo nos va, funciona, funciona, no se vaya a salir Blu-ray, concentración mental, para que no se vaya a salir, lo tengo con luz apagada, pero ustedes me ven así un poquito más, pero ya, ahora me ven, ahora más tarde no, ah bueno, incorporemos el modito de terror especial que tengo, bueno, fuimos con grabaciones inéditas, voy a intentar una vez más hacer el corte comercial, a ver si era por eso, estoy mirando todas las opciones, habidas y por haber, mientras va a hacer corte comercial, no hay sea que, que justo el espectador que tengo, esté preciso, viendo propaganda y no pueda ver el inicio, aquí les muestro uno de los efectos que voy a incorporar, esto sí con la luz, estoy con luz apagada y después se va a ver mucho más oscuro, vámonos con todo, ay, entonces vuelvo a presentarme, perdón que empecé muy ansioso, pero es que, esto cuando nada puede malir, sale mal, fue terrible, el Blu-ray se sale, por alguna razón que desconozco, se sale, y no me corre el juego, pero bueno, esperemos que ahora sí, vamos a jugar una hora y media, hasta la medianoche, este horario, medianoche hora, Bogotá, Colombia, horario sabroso para un juego de terror, obviamente después lo repetiré, aunque trato de, por mi canal en YouTube, mi canal en Facebook, pero trato de repetirlo también en hora nocturna, por lo menos en buena parte del mundo, para que, pues de verdad lo veamos con toda esa ambientación merecida, iniciamos con sus ticues, que no se vaya a salir, nos fuimos, ¡Oh! 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 ¡Salgoso esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Y qué cosa tan tenaz! ¡Oh! ¡Qué tal este inicio, ah! Vea, vea, pesadilla, sogría hasta el amanecer usando armas, trampas y habilidades, el dormitorio, escapa de tu cautiverio utilizando solo tu ingenio, veintiuno, participa en un sádico juego de cartas, e hijas, experimenta el comienzo de la trágica historia de los Baker, ¡Ah! Todo sacó al más de interesantes, ¿ah? Vámonos con este primero, aquí voy a poner uno más, empezamos, no, pero yo creo que está funcionando bien, así que, que nos fuimos, ¡Vámonos con el modo pesadilla! Nueva partida, comprobar los primeros de pesadilla y terror nocturno, vamos a jugar la nueva partida, a mí no soy tan dado a jugarlo en modo súper difícil, aquí se acaba tu fuga, Clancy hizo lo imposible por escapar, aunque lo jugué, es de modo difícil, por escapar, pero no pudo con Jack, arrastrado hasta las escaleras del sótano, Clancy se atraganta con el hedor del hongo, mientras Jack se despide diciendo, tranquilo, voy a presentarte a tus nuevos amigos, aquí es en donde me gustó usar esto, pero es que no está tan oscuro, a veces se pone más oscuro, ¿no? Uy, pero sí, está genial, 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 ¡Listo! ¡Nos fuimos! Ah, este es el momento de oscuridad, ¿Dónde está? ¡Hola, mi padre amado! Tranquilo, no es que iniciara muy tarde, padre, es que se estaba dañando, y no me quería emocionar, este Blu-ray está como vivo y se sale solo de la consola, este juego es terror, avisado estás, así que si te da tuto, tranquilo, te voy a decir a acostar, sobrevive hasta el amanecer, ¿verdad? Y son minijuegos, ¡Ay, Dios! ¿Y qué debo hacer? ¿Qué armas tengo? No tengo nada, no tengo nada, apenas un ruido ahí, así me protego, ¡Ay, Dios! Esto es sustico, terror puro y duro, a ver, ¿quiere que recoge chatarra para fabricar armas y... Objeto, medicamento normal, agarrémoslo, tres, ¡Hola, Flamer Coff! El 14 de febrero sale la Play 5, ¿14 de febrero? Yo no había oído eso, interesante, no tengo suficiente chatarra, pistola, objetivo añadido, escopeta, lanzas ganadas, munición de pistola, munición de escopeta, y munición incendiaria, vamos a tener más de pistola por si acaso, munición de escopeta, no lo había oído, no lo había oído mi querido Flamer Coff, es posible, ¿no? Pero, pero muy pronto, si se había rumorado, yo pensé que si ibas a anunciarse en marzo, a estar atento y hacer transmisión, tremendo con eso, ¿no? Hay habilidad, debía de haber usado habilidades y ya no tengo, bueno, ¿y aquí qué? Bueno, pero tengo la pistola, ¿y aquí qué hay? Vamos a ver cómo me va con esto, las prensas producen chatarra continuamente, ¡guau! Acaban de estar viendo el streamer de Play 4, pero no entendí qué estaban haciendo, uy, tengo apenas 5 horas hasta el amanecer, ¡oh! Estamos en el sitio, en esto digamos como que encarnamos a antiguos presos, ¿no? Me parece, carajo, puedes usar chatarra para fabricar trampas, no tengo suficiente, carajo, qué tensión, porque no, no, no estoy muy claro de lo que tengo que ir haciendo, pero, trampa de alambre, coste 100 de chatarra, ¡ay! 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 Bien, ¡ay! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡ay! ¡oh! ¡qué bien! ¡y carajo! ¡ay Dios! ¡uy! ¿pero qué? ¿cuántos son? ¡ay! ¡córrese! ¡ay, ay, ay! ¡ay! ¡ay! ¡uy! ¡corre! Y es que yo no tengo casi chatarra, bueno, ahora sí. ¡ay! ¿aquí volvimos? Puso un corrosivo, ¡ay, sí! ¡y, pero son muchos! ¡ay, ay! ¡córrese, córrese, 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 Rentejámonos y corramos una vez más. Tengo otras armas, ¿no? Ya casi los remoto a todos. Pero ya casi, ya casi. Pero no me dan más armas. Yo tenía una cosa anticorrosiva. Vámonos acá. No demoran en llegar más monstruos. Allá lo siento, se siente... Ay, no tengo anticorrosiva. Ay, 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 me cogió. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 no me dejan salir. Ay, ay, ay. Ya vio. Ay, Dios mío. Dios que van a ser indimidos. Bueno, por lo menos nos puede derrotar. Ay. La verdad buena tontería. Ojo. Ojo. Ay. Ay. Pero es que, ¿quién? Está por todos lados. Ay. Uf. Ay, no. Ay. Derrota a todos los enemigos. Estoy muerto. Ay. Ja, 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 ja. Está bien difícil. Ay. Ay. A ver, resultado, chatarra restante, puntuación 1220, a ver, aceptemos esto, si, tratémoslo nuevamente, ah, ya veo, aquí la idea es tratar de tener el mejor resultado, uff, el banco de trabajo es donde gastan chatarra para tirar armas, objetos y habilidades, no verás amanecer si no lo usas sabiamente, ah, oh, oh, donde estoy, donde estoy, fíjense que esto se parece un poco, yo no sé si ustedes conozcan un juego, uff, llamado Zombie U, y era que uno moría y luego encarna otro personaje, ya voy entendiendo cual es la dinámica, acá la idea es surgir hasta el amanecer, pero, vamos a coger entonces los elementos, tengo mil, ay, corrosivo no pude cogerlo, tengo medicamento, dos de medicamento, tres de medicamento, necesitamos la pistola y escopeta, munición de pistola, tengamos bastante munición de escopeta, más de pistola y hasta ahí se me acabó, el cuchillo, entonces vamos a mirar en mi inventario como estoy, el cuchillo y la escopeta, que tengo ahí, no tengo nada ahí, pero no sé por qué el disolvente no me salió, miremos acá, a ver, a ver, aquí es para tomar chatarra, 5 horas hasta el amanecer, a ver, podemos cambiar el arma, pero, a ver, acá, a miren, aquí podemos coger más armas, listo, ya, ya entendí una parte de la dinámica, qué pasa si me voy por acá, tengo que subir 5 horas, nadita, trampa de chatarra, tengo un coste de... y por dónde salió, y carajo, parece, actíbelo, venga pa' acá, venga, venga, venga pa' acá, quiero y espero, venga, 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 venga ¡Aaah! Tengo como defenderme. ¡Ay, ay, ay! ¡Opale! Uy, es que me está pegando con todas las... ¡Quete, quete, quete, quete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, carajo, pero está muy duro! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay! ¿Será que acá se entra? ¡Sí se entra! ¡Ah, pero le molesta la luz! ¡Uy, pero no mucho! ¡Ay, pero qué! ¡No, me mataron! ¡Ja! ¡Hola, mi querido Garrapatú y mi querido Cass! ¿Cómo les ha ido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí subiendo con esto! ¡Mmm! ¡Esto es un minijuego! ¡Pero qué cosa si la duró! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenga miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vamos a intentarlo de nuevo! ¡Pues quiero ver cuánto es el récord que logro! ¡Porque es que qué cosa si me acaba muy rápido estos vergajitos! Voy a intentar de pronto con la escopeta A ver cómo así con la escopeta puedo aguantar más ¿Dónde estoy? Este es otro ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Cuánta gente llevaron! ¡Tiene que ser una puta broma! Bueno, aunque tiene la misma voz que la anterior Pero... Recuerden que el primero fue una chica, ¿no? ¿Cómo estamos? No tenemos nada en este momento Corrosivo no me aguanta Pero no alcanzo y si necesitaría Corrosivo La escopeta Vamos a usar escopeta Oye, lanzar ganadas también aguanta Y... Vamos a gastar munición de escopeta Y una incendiaria Dos ¿Pistola? No, porque no llevo la pistola Listo, dejémoslo así Y... Vamos a oprimir esto Esto para capturar acá ¡Gracias mi Padre Amado! ¡Que descanses también! ¡Ay! Voy a ponerlo en la pantalla más grande Es que me estuvo molestando mucho el Blue Ray Y por eso no pude salir antes Tengo cinco horas No pude salir antes al aire Pero bueno, aquí estamos ¡Ahora sí! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver si puedo ya capturar ¡Aso! Ya tengo 150 Así que puedo hacer una trampa por ahí Vámonos por este lado Esto es una puerta Esto es una puerta que tengo que abrir para poder Continuar Metámonos por acá Porque somos valientes ¡Ay! Ahí hay algo Vámonos, 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 vámonos A ver si hay algo por acá ¡Uy! ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Pero qué! La idea era que muriera de una. Vámonos. Bueno, ahí vamos con todo. Ay, está cerrado. ¡Y carajo! Eso. Ay, 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 me pegó y me adorió. Ay, ay, ay. Y les cuento que lo que no cae en cuenta fue... De protegerme un poquito más. Quite. Quite. Eso. ¿Qué hay acá? Ay, eso. Ay, me alcanzó a lastimar. Bueno, preparé antídoto. Vamos para el antídoto. Aquí hay algo. No. Ay, carajo. Necesito antídoto. En la ducha. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Aquí qué hay? No, esto es para trampas. ¡Y córrrale! Tengo que aguantar lo más que pueda. Tengo que aguantar lo más que pueda. La carne está perfecta para un asado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ay, pero qué! ¿Cómo me... ¿Cómo me pegó de una? ¡Uy, estoy muy herido! ¡Ah! Como ahora sí. No voy a poder. No, por acá. Aquí, 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 aquí. ¡Agarre! Y preparamos. A ver. Medicamento. Dos medicamentos. Tres medicamentos. Agarramos munición de escopeta. Listo. Y listo. Nos fuimos. Muy medio, de lejos. ¿Todavía? Y derrota a todos. Agarra, 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 agarra. Todas las fuerzas se pararán en 40 segundos. De pie, de pie. ¡Ay! No hay momento para quedarme sin arma. ¡Recargue! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Coja, coja, 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 coja. ¡Ah, ya viene otro! ¡Uy! Todas las prensas se han detenido. Y acá, ¿y acá qué? ¿Qué? A ver. Medicamento. Dos medicamentos. Y... No tengo munición de escopeta. No se acabó. Uy, ahí viene otro. Uy, pero me ha aguantado. ¡Aaah! Y viene otro. ¡Oh! Aguanto, aguanto, aguanto. ¡Gracias, garrapatudo! No voy a morir aquí abajo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bonificación. Vea, me dieron bonificación. ¡Wow! Me resistí. Cuatro horas. Todavía me falté cuatro horas. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, ya aguanté las primeras. A ver, medicamento. Y tomemos un medicamento. Ya tengo altos. Y necesitamos munición de escopeta. Se me acabó la munición de escopeta. Pero no le hace, no le hace, no le hace, no le hace. ¡Ah! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver si... No pudiese hacer remisión, entonces... 315. Pues ahí vamos. Eso, buen estado. Creo que aguanta para tener aquí una más de medicamentos. Sí, señor. Igual necesito activar el corrosivo. O sea, sí necesito ahorrar. Porque aquí me va a arrojar. Aquí es donde necesito y no tengo que morir. Y allá sale, tranquilo. Así es donde va, está bien. Tranquilo, tranquilo. Venga, aquí lo espero. Ay, es que se paga. Pero yo también tengo como atenderlo. Eso es de a dos. De a, de a tres incluso. Ay, carajo. Me va a venir a meter. Uy. Ya, ya viene el otro. Y viene el otro. Recargue, 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 recargue. Ah. Y me dieron. Por atrás. No puede ser, se me aclararon las armas. Métase por acá. Y. Tenemos lanzas ganadas. Uy, carajo. Ah. A ver. Sí. Uy, ese que. Uy, ese. Con un poquitico, revivió, ¿no? Creo que lo puedo revivir acá. Aquí puedo tener más. 700. Bueno, ahí hay. Algo más. Es que, ¿saben qué? Necesito igual. No, me toca de todos modos más pistola. Munición de escopeta. Una. Dos. Vamos con la escopeta. Ay, no puede ser. Atención, derrota a Jack. ¿Qué pasó? ¿Quién? 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 Ay, no puede ser, Jack. Ay, no. Ay. ¿Y se acuerdan de Jack? Ay. Ay. ¿Qué pasa, hijo mío? No te quedas con yo. Ay. No, pero ¿cómo se queda sin armas, hombre? Ay, ay, ay. Párate, 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 párate. Ay. Ay, carajo. Ay, no puede ser. Se quedó sin armas. Ay, no puede ser. Ay, ay, ay. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se acabó el trigo. ¡Eso! ¡Ah! Equipo resistente, carajo. ¡Córrale! ¡Ay, no puede ser! ¡Eso es! ¡Uf! ¡No! ¡Estás quieto aquí! ¡Estás quieto! ¡Oh! ¡Pero si lo hiere! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ay, baby! ¡Lo derroté! ¡Lo derroté! ¡Uh! ¡Cuánto se va a acabar este! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que necesitamos más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bonificación! ¡1315! ¡Tres horas hasta el amanecer! ¡Capturemos! ¡Bueno, pero vamos haciéndolo! ¡Necesitamos medicamento! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Munición de escopeta! ¡Y está más costosa! ¡Se me acabó la munición de escopeta! ¡Se puso más difícil, señores! ¡Como que hasta aquí voy a arrogarlo! ¡Algo me dice que no! ¡No va a ser tan fácil la cosa! ¡A ver! ¡Puedo poner más! ¡Capturar más! ¡Munición de pistola! ¡No! ¡Es que la munición de pistola no es que me sirva mucho! ¡Ay, carajos! ¡Que así duro! Me equivoca como quedarme aquí metido, pero... ¡Qué cosa tan emocionante! ¿De dónde vienen esas cosas? ¡Allá viene más! ¡Ay, Dios! ¡Ahí llegó! ¡Casi que prefiero esperarlo acá! ¡Y se metió! ¡Eso! ¡Recargado! ¡A ver si ya hay más! ¡Eso! ¡Vamos a esperar acá un poquito! ¡Ahí viene otro! ¡Este alcanza a revir! ¿Ve? ¡Se me acaba la gasa! ¡No puede ser! ¡Resista! ¡Veis! ¡Tócame acerca! ¡Veis! ¡Y se me acabaron las armas! ¡Así que a capturar! ¡A ir por armas de escopeta! ¡No tengo más! ¡Recargue! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí revivió! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos por billete! ¡Vos 15! ¡No! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Porque creo que no me va a dar nada! ¡Munición de pistola! ¡No me toca esperar acá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con más! ¡Y carajos! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¡Párese! ¡Párese maestro! ¡Pero qué! ¡Sáquelo! Y corre No hay duda, te toques correr No tengo armas Hola Jagger No, no se me olvidó Es que se borra Porque varias veces Me tocó reiniciar porque se me salió así Ay Ataque con el herreros Ay, pero que Ay, ay, ay Lo he dicho, que débil estoy No, no, no Ah Y Y corre Vamos a ver si puedo Ya la arreglo Es más de una vez Espérenlo, voy a pasar un momentico Carrera Ya lo arreglo, ya lo arreglo Mi querido Jagger, muchas gracias No sé por qué se me borró Todas las veces del mundo Resident Evil 7 Biohazard Ay Listo Creo que ya quedó Creo que ya quedó Si quieres revisar Pero creo que ya Por fin quedó Como debe ser Ay, pero por qué no actualiza bien Vamos a ver si así ya Ah, bueno Eh, a ver María Aquí voy a poner un Enter Porque Me está quedando como si fuera todavía la anterior Mira, es que me pasó una cosa muy extraña Muy, muy extraña Y es que se salía el El Blu-Ray No, 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 no No, no Para intentar no Así por acá Seiscientos Ahora sí Armas, armas Munición de escopeta A ver Ay Ay, ay, ay ¿Cómo los voy a derrotar si no tengo sino un arma? Ay Ay No puede ser No puede ser No puede ser Eso tengo que lo puedo activar Quite Y venga Eso era ¿Cómo toca correr, eh? A ver Se va a detener Pero 355 Se detuvo Esta No tengo munición de escopeta No, no puedo activar medicamentos ¿Saben? ¿Saben qué me toca? Con esto activa trampa Quite Quite Eso es Venga pa' acá Necesito que venga Eso Venga Aquí lo espero Uy, allá vienen ¿Dónde están las trampas? ¿Dónde están las trampas? Acá hay trampita Venga que aquí lo espero Ah, perfecto Y necesito otra trampa Ya se bloqueó Ya no queda Uy, córvale Salga de acá Necesito otra trampa Un día más trampas Será que ya se acabaron Y no tengo sin un arma Uy, salieron por acá Uy, por acá también Córrale Y se me acabaron las armas Ay, no puede ser Qué mala suerte Qué mala pata Ah, ya me acuerdo Dónde Era con esta Pero aquí tengo todavía Creo que había una por acá abajo ¿Me queda aquí? No, no me queda nada Nada, nada, nada Uy, qué angustia Ay, Dios mío Esta está cerrada Y carajo Yo sé que había un túnel Un túnel no, sino unas escaleras Ay Mátelo, es solo uno No señor, son tres Son tres, mi querido Aquí, aquí, aquí Aquí hay una trampa A ver, espégete Dispare, 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 dispare Ay, carajo Uy, no puede ser aquí Aquí baila Actíguelo Uy, no puede ser Un gordito Uy, no Ah, permiso Dame permiso Dame permiso Dame permiso, gordito No, pero es que Ay No, pero ¿Cómo pasó? Ah Hola, mi querido Tomás Ah, uy, ya tienes 34 mil Estás que te ganas el premio Mi querido Garra Ya pude reclamarlo Creo yo Creo yo Creo yo ¿Qué cosa tan difícil? Bonificación por hora de supervivencia Tres horas Aquí tengo que completar cinco horas Y ya llevé tres horas Es decir Me fue mejor Me fue mejor Estar en bancos de trabajo Bueno Trampagas nerviosos Puedo colocarse en el nivel Bueno, me fue bien Aceptemos Intentémoslo de nuevo Porque creo que ahora voy a estar mejor Ay, Dios mío Cuenta tan suficiente Interesante minijuego Durísimo minijuego No, era 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 más Mi querido Jägger Es que No alcanzas a estar en las anteriores Dios mío Mira, me tocó hasta enfrentarme Contra el cargo El El personaje villano No No, no Aquí Es que son cinco niveles Mejor dicho Yo tengo que durar cinco horas Y duré tres Entonces Pero ahora Aquí en teoría Tengo mil doscientos cincuenta Y Para el corrosivo Necesito aguantar Hacerme Hacerme mil quinientos puntos Entonces Vamos a hacer Tengo la ametralladora Que da buena cantidad Pero la escopeta Es tal vez la más Cachetosa Las trampas primero Es un buen consejo Sí señor Me gusta ese consejo Vamos a la ametralladora Vamos a usar munición de ametralladora Ay Qué bruto No, 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 no Esa no era Era munición de escopeta Qué bruto Ya que Dos Tres Cuatro Cinco de escopeta Y dejemos quinientos Para Para Sí, lo voy a reiniciar Pero Ah Tú sabes que yo soy un arriesgado Y listo Nos fuimos Ah Pero me faltó una cosa Medicamento Dos Y tres Solamente voy a activar una trampa Cinco horas A ver A ver cómo me va Cinco horas Debo aguantar Es emocionante Para qué Pero es bastante Son minijuegos No Ya los iremos conociendo Y vamos a seguir con esto Un muy buen rato Ah Así que hace surgir Cinco horas Pero no son cinco horas Reales No Muy buena la pregunta Mi querido Jager No, no, no Cinco horas Es No, no es tanto No porque yo ya llevaba Acasé a completar tres No, yo creo que son Cabras como veinte minutos O Mierda O quince De reales Ya miramos Ponle cuidado Y ahí viene Ahí viene uno de los malos Y no caso Que se muere con uno Solo ¿Eh? ¡Oh! Ahí Por eso le estoy esperando A que se acerque Para que por lo menos Sea con dos ¡Ay! ¡Me pegó! Antes de que fuera Y meterme ¡Ah! ¿Sí ves? Ahí Ahí fue Y ahí viene otro A ver Ahí Ahí me defendí Ahí me defendí Recargue 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 Eso es Ahí me defendí Casi nunca es de una sola No le dicen el pecho No, yo no quiero Yo les quiero dar en la cabeza que los se quitan Igual tienes toda la razón Si se va bien el pecho Me atienden Ay, ay, ay Me defendí ¡Ah! ¡Cabeza! Y este me rasguño Y me dio ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué? ¡Cabeza! ¡Ay! ¡Me odio! ¿Te acarguemos? Trata de aguantar lo más que pueda Por un cabezazo Por una cabeza Aquí me estoy aguantando un poquito Porque siento que estoy un poquito más a salvo acá ¡Ay, ay! ¡Otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si! Con un solo en la cabeza Pero mira que no basta Con un solo en la cabeza y no ¡Ah! ¡Allá viene otro! ¡Allá viene! ¡Allá viene amigo! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Y viene otro! ¡Y recarguen! ¡Recarguen a esto! ¡Y carajo! ¡Y se acabaron las armas! ¡Así que tocó! ¡A ver! ¡Munición de escopeta! ¡Ay! ¡Pero no tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ahí me tocó curarme Y vienen dos ¡Y carajo! Y acá me toca 1125 ¿Estamos bien? Toda la prensa se parará en 40 segundos ¡Listo! No vayan a venir por el otro lado Eso ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan con papá! ¡Eso es! Acá también está ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Preciso ese monstruo que no es! ¡Y preciso ese otro! ¡Aaah! ¡Aaah! La prensa se paró Pero yo debo tener ahí para curarme Y para escopeta Tengo que ser muy estratégico ¡Ay! ¿Pero por dónde me estoy metiendo, señor? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! A ver ¿Si es acá? No, no es acá ¿O si es acá? ¿Y para qué sirve? ¡Ah, sí, señor! ¡Uy! Necesito armas ¡No, yay, yay! ¡Ay, ese mozo! ¡Es que me coge! ¡Paila, baila, 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 baila! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, aquí tenemos para munición de escopeta! ¡Una! ¡Y dos! ¡Es que no quiero! ¡Gastarlas todas! ¡Ave María Purísima! ¡Santísima! ¡Ay, pero este monstruo es que! ¡Ay! ¡Y carajo! Es que no contaba con que me salieran estos chicoryos No te hace que le digo chicoryos de cariño A ver esta ¡Ay! ¡Eso era! ¡Vámonos! Ahora sí ¿Dónde está el cuarto? ¡Miren! Acabé la primera hora ¡Ave María! ¡Listo! Una bonificación ¡Esa es la primera hora! ¡Ay! ¡Ya eras activo, mi querido Jagger! ¡Ay! ¡Tengo cuatro horas! ¡Me faltan cuatro horas! ¡Es que es un camello! ¡Listo! ¡Pero vamos a conseguir acá cura! ¡Medicamento! ¡175! Tres medicamentos Porque no quiero Quiero munición de escopeta Siren que se va subiendo el costo Me la pone mucho más complicada ¡Ay! Y me quedé sin tomar más trampas Pero, ¿qué debe hacer? ¡Ave María! ¡Aquí! ¡Listo! Aquí me queda para una trampita ¿No puede llevarse con dar más? ¡Sí, pero! Bueno... Pues... Pues... El problema es que no tengo tanto crédito Ahorita me dio crédito porque me aguanté Sobreguiré bastante tiempo ¡Ay! A tomar agüita ¡Uy! Ya no, ya me cansé ¡Va a ser remitido! ¡Va a ser remitido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡En la cabezota! ¡Ay! ¡Pero si revive! A ver, recargo arma ¡Ahí aguanté el golpe! ¡Y! ¡Cómo revive! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No alcanzé a protegerme! ¡Pero ahí sí! Pero no me dio tan duda En esta segunda sale Ya van a ver quién ¡Uy! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Carajo! ¡Y! ¡Qué medio! ¡Ojo! 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 ¡Eso! ¡Piata la lata! ¡A ver! A mí me parece que por aquí había una cosa Esta arma de acá sirve mucho Pero para los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me ayudó! Aquí me parece que yo podía... ¡Uy! Ustedes vieron lo que yo vi A mí me parece que había otro por ahí ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! 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 Medicamento normal 2 1505 1505 ¡Uy! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo un tuto! A ver un medicamento normal más por si acaso Y más munición de pistola por si acaso ¡No! ¡De escopeta! ¡Uy! ¡Me da mal que si fue la que quería! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Vealo! ¡Y carajo! ¡Ay! A este saben que si me sirve ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Me da mal el alma! ¡No pues! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa este tío? ¿No te queda munición? ¡Jejejeje! ¡Ay! 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 ¡Es que si no recargo me... ¡Me mata! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me agarro! ¡Ay! 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 A ver aquí que más puedo coger No, no tengo No, no tengo, no tengo, no tengo No me sirve, no me sirve, no me sirve Una trampa, una trampa puedo activar Hágale, córrele para activar trampa ¿Dónde están las trampas? Las trampas Las trampas ¡Ay no, 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 no! No, 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 no No, 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 no Ay no, 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 ahí ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ya, 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 casi, nada de nervios Me quedan tres armas no más Pero puedo activar una trampa Aquí ¡Uf! Voy a activar una trampa agarra pero no mucha más La verdad que se hizo el hombre No me voy a salir por otro lado Si me sale por otro lado me sube ¿Dónde está? ¡Ay, qué tensión! ¡Ay, qué tensión! ¡Ay, qué tensión! ¡Ay, qué tensión! ¡Agáchese! ¡Agáchese! ¡Ay, no! Venga, le damos su tiro ¡Ay, se quita! ¡Ay, se me acaban las armas! ¡Ay, ay, ay! ¡Agáchese! ¡Agáchese! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agachadito! ¡Agachado! ¡Ah, eso es! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Agachado! 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 ¡Ah! ¡No, no tenía ya más! ¡Ya no tenía más! ¡Mi querido Jagger! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Hola, mi querida Universe! ¡Ah! es un minijuego muy simpático se añadirá al inventario cuando juegues en una nueva partida ay bueno me premia por lo menos la perseverancia intentámoslo una vez más por supuesto compre más armas es que de todas las armas mi querido Jagger esta es como la más la más eficiente, por ejemplo las ganadas, tú sabes que no matan casi a los a los bicharrejos otros ¿dónde está? tiene su reto ¿no? muy agarrable, eso sí, no pone agarrable uy ¿cómo vas mi querida Universe? la escopeta y otra ráfaga, es que esa ráfaga a mí me saca porque dispara muy rico pero a ver, vamos a mirar ¿qué podemos comprar en amanecer? medicamento ya tengo tres entonces, tácatela aquí tengo cuatro escopeta que aguanta y mucho ya tienes esto perfecto la ametralladora lanza de ganadas no munición de escopeta y es que no está cara ¿sí bien? ahí ¿por qué? porque quiero activar trampas no, la ametralleta no me gusta la ametralleta de verdad casi no me gusta esta me genera más confianza ah, tú lo dices por la primera hora pues que ya le tengo más el tiro a esta mi querido Jagger vamos a ver cómo me va con el simblus no sé cómo completar para tener la opción de regalar cupcakes ah, yo como quisiera poder hacer esos regalos pero pero no sé mi querida Junior sí, porque yo intenté pero pero es que creo que también depende mucho el tipo de juego creo yo vaya la otra máquina sí señor bueno, eso sí se me había olvidado que hay otra máquina incluso hay una cosa abajo oiga, esta aguanta para que esté ahí lista para cuando lleguen lados activemos esto eso me parece ser muy buen consejo sí señor trampa de gran nervioso esta trampa no no le veo mucho sentido trampa de alambre mira esta trampa aguanta uy, venga pa' acá venga pa' acá venga pa' acá venga pa' acá carajo, ya viene y bajemos porque aquí tengo que se activa otra trampa venga pa' acá venga pa' acá ahhh 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 pero está agarrado por el otro lado uy, carajo ahhh ahhh vamos, no me voy a quedar quieto a ver vamos uff ay, 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 ay vamos esta rampa salió bien interesante ¡Bien! ¡Activamos la traspasa! ¡Uy! ¡No lo dejó avanzar! ¡Aaah! ¡Perfecto! Vamos a ver cómo está por acá ¡8.50! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No me dejó avanzar! ¡Me trancó! ¡Ahora sí! ¡Vámonos por más monedas al otro lado! ¡No sé si esto sigue sirviendo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Apenas! ¡Moneditas! ¡Sí, señor! Quiero mirar si acá abajo se vuelve a activar Y le voy a decir, compré munición ¡Sí, señor! ¡Me toca el motor! ¡Ay! ¡Le dio! ¡No, no, no! ¡Vote arma! ¡Vámonos! ¡Y vamos por munición! ¡Me espera que se levante! ¡Sí, señor! ¡Buen consejo! ¡Uy! ¿Qué es usted si hay de repente? ¡Sí, señor! ¡Aquí tengo todavía armas! ¡Lástima que se gastan las... ¿Que se gastan las qué? ¡Las armas! ¡Es que... ¡Ay! ¡Este me sirve! ¡Ay! ¡Me sale por este lado! ¡Dichoso! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora acá! ¡1,550! Tengo medicamento, estoy bien ¡Me edito munición de escopeta! ¡Uno! ¡2! ¡3 de escopeta! No voy a gastarla toda... Porque estoy tratando de capturar... ¡Active con el tipo blanco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Preciso ese robot! ¡Esto son cosas serias, estos bicharneos! ¡Todas las prensas se han detenido! ¡No! ¡Es que si me muevo! ¿Sabes qué me da susto? ¡Ahora! ¡De moverme! ¡Que preciso! ¡Me active la trampa! ¡Ay! 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 ¡Me dio! ¡No! ¡Eso es! ¡Guarda! ¡No! ¡Ya no hay más morir! ¡Ahora sí! ¡No voy a morir aquí! ¡Supere la primera hora! ¡Supere la primera hora! ¡Saque las trampas! ¡Suelve las con el tipo de cargo! ¡Ah! ¡Ya qué, Jagger! ¿Tú has jugado este minijuego? ¡No! Tengo otra A4 de medicamento ¿Cuánto tengo? ¡1970! ¡Aquí! ¡Listo! ¡El corrosivo! ¡Munición de pistola! ¡No! ¡De escopeta! ¡Listo! Bueno, la primera hora ¡Primera hora superada! Pero ahora puedo meterme ¡Aca! ¡Uy! ¡Jeje! ¡Casi me equivoco! ¿Dónde está? Es que se acuerdan que hay una cosa que Tranquilo 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 ¡Aca! ¡Vámonos por acá! ¡Esto es lo que quería usar! Trampa de gas nervioso Por lo menos hice algo nuevo ¿No? Y acá hay otra cosa más de moneda ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero son muchos! No me va a lesionar No me va a lesionar Pero usted sí Pero vamos a correr ¡Ay! 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 ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Ay! No tengo suficiente chatarra ¡Ay! ¡Qué mal momento! Pero sí puedo recargar ¡Ya leo! ¡Ya leo! ¡Ya leo! ¡Chicos! Tres cosas de moneda ¡Sí, señor! ¡Eso es cierto! Aquí hay monedas Tengo tres de medicamento Entonces estoy viendo medicamento Munición de pistola De escopeta, perdón No debo leer mal Y agarramos un medicamento Mejor que nos odie No que nos falte ¡Ay! ¡Ay! No, pero ¡Ay! ¡Ay! Todos ahí Están abusivos ¡Ay! 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 ¡Joder! Tengo una hipótesis acá ¡Ay! ¡Pero cómo me pega este berraco! ¡Listo, muchachos! A ver, aquí ¿Qué se puede correr? ¡No te voy a dar! ¡Y carajo! ¡Hágamosle! ¡Hágale! 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 ¡Córrase! ¡Cuímonos! Sí, llegó el perro Bueno, yo no soy propiamente el ejemplo de ¡Oh! ¡Qué mechudo soy! Todas las prensas se han detenido Pero creo que muchas tienen todavía ¡Ay! ¡Es que vale mil de chatarra! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dolía en el alma ese golpe! Pero creo que aquí todavía queda ¡Eh! 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 ¡Es que es eso! ¡No es que es eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! hay mal momento para quedarme sin armas acá y aquí el problema es que no tengo que volarme huélese 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 eso es recargue y huélese será que con este si le funcionó si, si le funcionó que pasa señor no te queda munición si señor no me queda quítese y carajo ay 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 lo maté no solo hay un final posible y carajo ay me dolió carajo recargue 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 por acá había más cositas donde coger monedas y aquí hay una tampa para activar así que activa no 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 一樣 no 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 Listo Ay, pero no se derrota Ahora más Ay, ay, ay Me olió Listo, fuimos a las 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 fuimos Mientras dejaron ¿Cómo va todo mi querido bebechas? Ay Ay Bárrale Ay, ay, ay Estamos en un minijuego A ver si por acá puedo rotarlo Ay, pero como me duele Listo Listo Apenas Voy para mi tercera hora, ¿no? Sí, señor Tres horas hasta el amanecer Bastante complicado, ¿no? Pero bueno A ver, aquí Reiniciamos presas Prensas Ya por lo menos derroté a ese mal oso Por aquí busquemos Creo que aquí hay más, sí señor 1640 Y vamos a ver Dos de esto para estar bien Y escopeta Yo no puedo hacer el fin de noche No, pero no son tantas horas No son horas reales No, no, no se preocupen No es tanto A ver Aquí yo podría intentar Con la metralla Con el lanzado de ganadas Y... Usar una que otra No, pero prefiero la trampa Vamos a comprar el lanzado de ganadas Por aquello de tener una Y una munición Te da mucho sueño Yo tengo una futura A mí se me olvidó decir Oye, en el Dr. Cara no choca Es la fecha donde tengo Una jornada de 12 horas Todos los meses Hago una de 12 horas Y cada seis meses Una de 24 horas Que tienen Un propósito Y es dar regalos A niños Y carajo Y carajo Eso es Ay, ay, ay No me pegué Ay, me dolió A ver, aquí puedo ¿A qué más? No sirven No hay mucho Pero... Eso Protegido Ay, ay Pero qué Necesito No he podido Salir de acá Ahí estoy Recargue de arma No, pero Cuidme No Qué problema Tuve acá Porque no pude Recargarla No, esto me gasta Mil Es muy buena Esa arma Pero El problema Es que Así como es de buena Me hace gastar 715 Ah, perfecto Esto ya está Lástima A ver Me pregunto Qué enemigo Métro Espera después Ah, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Oh, perfecto Vamos con las armas Y carajo Revivió, revivió, revivió Sí, no gira muy rápido ¿Quién? ¿Yo? ¿O el malo? Tengo esa otra más Que no la he vuelto a encontrar A ver Tenemos dos de medicamento Entonces usemos una más Para tenerla ahí por si acaso Y munición de escopeta Que está carísima Pero entonces Voy a Poder usar la munición incendiaria Que no está tan cara Y escopeta No es lo mejor Pero Vamos doctor Si se puede Gracias Gracias La mamá quedará acá Uy Ahí iba a salir Pero no fue Me llegaron todos a visitarme Muy queridos Ah, fuimos Recargue, recargue, recargue Recargue, recargue Recargue Esta hora no la he podido superar Pero es que es Bastante Compleja Necesito acordarme Donde está El otro punto De Ese es un punto Cierto Uy 845 Vímonos Derrota a todos Tengo tres Uy Ya se me acabaron Por acá Creo que había otra presa Y esa presa No, no era por acá No era por acá No era por acá Es que estoy seguro Que me falta una Por usar Ah, para esta necesito Otro disolvente Uy Corra, corre, corre Que no estamos en la mejor condición Permiso Dame permiso Dame permiso querido Le dije que me diera permiso Que me están esperando Para atenderme Ay, pero casi que no puedo Espera un momento Que tengo otras armas Esa es A ver Necesito acordarme A ver aquí Listo 1440 Tengo tres de medicamento Escopeta Me sirve Ah, pero mejor munición incendiaria Y Necesito un corrosivo Que vale ahora 2000 Me pare mucho Ay, no puede ser Ay, esto me dañe el alma Recargue, 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 recargue Y cúrese Cúrese maestro Eso es La mala Lo bueno de las ganas Es que son altamente efectivas Lo malo es que Lo malo es que Que Uy, miren Ese chiquitico ahí Pudiera darle una patada Pero no tengo el cuchillo Si No, no tengo el cuchillo Ay Está más calmo y desde acá te cae la cabeza No, no tengo el cuchillo No, no tengo el cuchillo He cometido un error Ese chiquitico Me conviene dejarlo ahí un momento Ya les digo por qué Quiero ver si hay más Porque si no es ese Por lo menos Mientras tanto puedo tratar de Recuperar Yo sé que hay un sitio Con unas moneditas restantes Uy, allá apareció algo Si lo sintieron Yo lo sentí Acá Este era el que me faltaba Yo sí decía Y acá era una buena cantidad 1900 Este sí está bueno Recargue, no me quede viéndolo Eso Si bien A ver, por allá Uy Ah, estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien No, estuvo mal Estuvo mal Estuvo mal No, que se estando sería ¿Y qué hice? Ah, no Recargue No No me puedo chutar de acá No puede ser No, no me dejan recargar Me van a matar acá todos No, estoy muy injusto Vaya, se me dejaron No, no pude Ahí sí, ¿qué pude hacer? Me cogieron todo así Chatarra 19 mil Me dieron bonificación Bonificación por horas de supervivencia Por 3 horas Hice 3 horas Pero ahí sí Ahí sí Ahí sí es muy triste Pero bueno 8 mil Me dieron lanzallamas Mejora de lanzallamas Y munición de lanzallamas Ah, o sea Tengo Chatarra inicial Más 250 Sed de ametralladoras Trampa de gas nervioso Medicamento por 3 Y sed de lanzallamas Sí, no es justo La vida no es justa Pero bueno Hemos disfrutado Un muy buen minijuego Voy a hacer Porque me queda un cuarto de hora Voy a hacer el último Hoy no pude jugar tanto Porque desafortunadamente El Blue Ray se salía De hoy en O sea, para las Ah, bueno, mentiras De una vez les comento El otro domingo En la noche Incluso desde bien temprano Voy a estar transmitiendo Retransmitiendo La entrega de los premios Oscar de la Academia Eso lo voy a hacer Por mi canal de Youtube Yo sé que pues Por cuestiones de Copy Ray Puedo tener video Pero entonces no voy a estar Mostrando la pantalla Ni Si no voy a estar hablando Y contándole a los ganadores De modo tal que Como en los viejos tiempos Cuando se veía partidos de fútbol Que la gente ponía el televisor Y lo dejaba en silencio Si quieren pueden hacer así Y les vamos contando Lo que va pasando Voy a estar con mi hija Que pues Es toda una experta en cine Ella estudia Dirección de cine Y tiene una experiencia enorme Bueno, ya muchos la conocieron En la entrevista Vamos a estar haciendo eso Eso serán ocho días Hoy ante mañana Voy a continuar Si Dios quiere Con Control El martes con Esperen, hago memoria Memoria, memoria Dad Stratton El miércoles con Sonic Adventure El miércoles también voy a hacer Una sección en Youtube De los recomendados De Doctor Calano Chocan El jueves terminaremos El jueves terminaremos Dios mediante con Life is Strange Capítulo 5 Llorada asegurada porque hemos llorado en todos los anteriores capítulos Y lo digo en serio Y lo digo en serio Y el viernes Si todo sale bien Con Gear 5 El sábado entonces estaremos con el maratón de Spider-Man Que ya estoy en misión, misión Si Yo que el Doctor no volví a visitarle Si, viste que me lo educaba Que cosa Me reciben tan mal Si, no A quien A quien Mi querida Universe Quien me recibe mal Estos personajes O cuales Los bichos No, vamos a ser el último Vamos a ser el último No, lo que pasa es que Pues igual Estos son minijuegos De desafío De dificultad Esta es una grabación inédita Yo quiero mirar los otros también Porque veo que no es nada fácil Llegar al final de este Nada fácil Y pues la idea obviamente Es conocer pues estos minijuegos Para Yo no soy tan dado a los minijuegos Eso soy claro Y creo que se me notan Me gustan más las historias Pero pues quería conocer Quería ver si había historia Por ejemplo en este Y este no tiene historia Pues una historia clara Esto es derrotarlos Y ya Y creo que no van a ser de mucha historia Pero vamos a conocerlo Este juego Una vez pruebe todos estos minijuegos Lo voy a regalar Lo voy a regalar Esto Bechas Te puede interesar Si tienes Wii 4 O si quieren coleccionismo Para cualquiera que esté en Colombia Me va a pensar Contra los que no están en el país Los que no están en el país No lo puedo regalar A siquiera Porque Miren así quisiera Mandarlo Me vale más que el juego nuevo Mucho más Y 2 Tampoco me lo dejan mandar Porque al ser usado Me piden el recibo de compra Y todo eso Y yo ni me acuerdo Donde dejo esos recibos Es una jartera Yo compro el juego Y pues el recibo Lo dejo muy de lado Pero si lo voy a regalar A alguien en Colombia Si alguien Porque eso es por puntos De hecho Mi querido Garrapato Está con una enorme cantidad de puntos Si alguien De fuera del país Lo gana El puntaje Lo que yo le doy Es un bono O le doy una suscripción O le doy un premio De ese orden Si Los DLC Lo que te digo Este es el primer DLC Pero es que pensé Que era un DLC De modo historia Mi querida Universe Y no No salió historia De hecho ¿Saben qué? Vamos a Vamos a Más que intentarlo de nuevo En estos minutos Que me quedan 10 Voy a mirar esto El dormitorio A ver qué es Este era para sobrevivir Escapa de tu cautiverio Utilizando todo Solo tu ingenio Ah Mira Ebechas Yo voy contando Y no les cuento Ebechas Mira Si vas a la parte de abajo De la transmisión Si estás usando un PC O un móvil Creo que con móvil También se ve En la parte de abajo Aparece un emoticón mío Y dice Doctor Points Si quieres Ahí puedes hacer clic Donde dice Doctor Points Cuando tú haces clic Ahí en Doctor Points Dice Presentamos los puntos Del canal Vea Doctor Karan Gana Doctor Points Desbloquear recompensas Más información Tres mil puntos Tres mil puntos Ganas una suscripción Al canal de Doctor Karan Ocho K O me suscribo A tu canal Si tú transmites en stream Por 30 mil Solamente es una vez Se reintúa una única vez No tengo tanta plata Ojalá Pero a los 30 mil Le regalo a los que están en Bogotá En Colombia Perdón Por estos premios Los vas canjeando Exactamente Por eso es tan importante Estar acá Durante toda la transmisión Hablar Porque así se va dando puntos Si Y se van ganando puntos 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 ¿Cuál es mi querida Vechas? Porque esto yo lo voy a estar dando Con premios permanente 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 Entonces Pues En Playstation 4 Usualmente los juegos Que utilizo Son juegos físicos En Xbox Si juego en digital No tengo juegos físicos En este momento En Xbox Pero de Playstation 4 Si tengo Un catálogo grande De juegos físicos Doctor Los DLC que conozco Este juego No son estos Minijuegos Son dos historias Una tiene que ver Con la chica A quien usted le dio La inyección Y de segundo Es un soldado De los que llegó Por Ian Ah Se detiene Yo creo que tú Te refieres a esto Uy Esto es un momento Para Estarlo así Iluminando Tú te referirá a esto A ver Te está refiriendo A esto Espérate Te está refiriendo A soy un héroe El fin de Soul Y El cumpleaños 55 De De Jack ¿Sí? Y Tantillo Mare Es un Minijuego Ah Pero es que quería Probar las grabaciones Inéditas Pues para Para verlas ¿No? Ay me encanta Este inicio Todo terrorífico Eh Salvaje ¿No? Yo lo que pensé Era que Uno de estos ¿Qué tal? De ser inicio Vamos a probar Porque si claro Eso los voy a jugar Mi querida Junior Lo que es modo historia Ten la seguridad Que lo voy a jugar Me encantan las historias Vamos a probarlo Solamente para conocer este Entonces No sé si todos estos Son minijuegos Ah Entonces si me falta Ja 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 Mejor Entonces vamos a probar Este minijuego Para no quedarme Sin probar ninguno Vamos a ver este Y con este cerramos hoy 6 minutos de instale A ver como nos va Una partida Y a ver que es Casi se despierta Con el veedor De las sábanas sucias ¿Dónde está? ¿Por qué está en la cama? La verdad Aston yo lo leo así La verdad La sacude con fuerza No había sido una pesadilla La mujer le atrapó Y ahora le obsequia Con algo que oiría A demonios Ah Que bien Vamos a probar El de So Luego Quiero obviamente Conocer todos estos Modos Muy rápido Hoy me le dediqué a este Bueno Yo igual siempre voy a estar Aquí apoyando La verdad Si tuviera los puntos Del canal para un juego Los cedería a alguien Para que se lo gane Oh Mira Hay una cosa de bechas Que me pasa acá Con toda la gente Que está en esta comunidad Conmigo Todos son tan buena gente Tan queridos Tratan de apoyar a todos De verdad Que por eso Me siento muy orgulloso De estar acá Bueno Vamos a mirar Este como es Uy Uy Aquí que hacemos Mira Que genial Nuestra hija Te adora Ah Este si somos Ay No te hagas ilusiones No saltes de alegría Todavía Si quieres Ser de la familia Tienes que comer Como la familia Que genial es Que bien huele ¿Verdad? Despacio Para ver ¿Verdad? Ya le diste así Señor ¿Qué es eso? Que bien huele ¿Verdad? Sin duda Delicioso Huele a demonio No tengo hambre ¿Qué respondemos? Es como lo que ustedes Me digan Pero esto no creo Que sea muy historia Pero igual Miremos ¿Cuál quieren? Que señora Más fea ¿Quién les respondió? Sin duda Delicioso ¿Huele a demonios O no tengo hambre? Me coloca decirle Que responda Al amable Digámosle Que sin duda Delicioso Vaya Esto Tiene buena pinta Esa mirada Pinta Ay Como se acerca No puedo Volveré en un rato A ver como estás ¿Qué? ¿Puedo comer otra cosa? No necesitas Nada más Así que Come la puta cena Que genial Miren un detalle Creo que este es el hermano El todo loco El que el brazo se le corre Y eso Estaba ya Miedo Así Tengo que hacer algo Creo que este es el personaje Que después se vuelve Súper loco ¿Se acuerdan? Miremos Selecciona el objeto Esto no Pero la cuchara Tengo que usar la cuchara Y aquí A ver No Ah si sale Es el Lucas Entonces Fíjense que ninguno De ellos son familia Como tal Sino que iban Llegando allá Pero Vamos la cuchara Y Miremos Espera Margarit Levántate Vamos a mirar Acá Y queda lastimada Podemos esperar a Margarit O avanzar Que descansen Ya que no Yo igual ya voy a acabar Era apenas para conocerlo Era apenas para conocer este juego Tenemos acá dos opciones O levantarnos O esperar a Margarit Vamos en este Esperarlo El otro En el próximo partido Lo vamos a Lo vamos a A mirar Con Con la otra opción Ahí lo cerramos ¿Qué pasa si tomamos más? ¿Será que nos vamos Muriendo? Creo que nos vamos Muriendo ahí Vamos a dejar Que se muera el personaje Porque igual Lo conoceremos Después de este juego Mucho mejor Uy Se muere así Bueno Ya vimos como No se como es Es que va a tener Que ir al baño Eso soy yo Bueno miren Ya vimos Este es un juego Como No se si sea modo historia Pero tiene como Ya por lo menos Sabemos que Que pasa Bueno señores Yo mañana Debo madrugar Aún mucho más Así que Todos estos días Voy a tratar de transmitir De pronto más temprano Una hora más temprano Si puedo Pero si voy a tener Hay que terminar Lo más religioso Hacia la media Medianoche De hora colombiana Voy a hacer un raid No sin antes Agradecerles a todos La compañía gigante Que tuvieron para conmigo Y Uy Ruquendo todavía Está por acá Pero Yo creo que Ruquendo Ya debe estar Por Por acostarse Vamos a Dejarlos con Cruzar Cruzar es un Es un personajazo Es un argentino Vamos a dejarlo A los que quieran Por supuesto Seguir Un ratico El raid Es una cosa El raid Es una cosa Siempre recomendable Entonces Vamos a hacer Aquí un raid Y vamos a Dejarlos con Cruzar No sé si todavía Estoy transmitiendo Y Nos veremos Dios mediante Ay me quedo mal copiado A ver Ahí quedo Que descansen Todos Mañana Continuaremos Dios mediante Con Control Abrazo grande A todos Se les quiere mucho Se les lleva en el corazón Corazón gamer No lo olviden Porque la vida Es juego Hasta mañana Que lo pasen muy bien Y que disfruten aquí Con Nuestro querido Cruzar Espera O No lo olviden O No lo olviden